Yo soy una persona muy clara y muy directa. Yo a cada jerarca le mido lo que se llaman los indicadores claves de desempeño. Y eso incluye no sólo lo que logran, sino en qué tiempo lo logran y qué tan rápido va el avance. Y cuál es la perspectiva, cuál es la ruta. Y entonces, conversando con ellos, yo llegué al convencimiento que un cambio era adecuado. No significa que ellos no sean gente capaz, etc. Y decidí que para los efectos del pueblo de Costa Rica, estos cambios eran indispensables o necesarios. Eso fue todo lo que pasó. Gracias. 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 Gracias.